Hoy os traigo la consola tipo Steam Deck más potente del mundo, una portátil que os va a dejar con la boca abierta. Esa es la Aya Neo-Kun. La analizamos a tope después de nuestro sponsor. Y este vídeo ha sido patrocinado por Instant Gaming, tu tienda de compra de videojuegos digitales de PC y consola. Aquí podéis encontrar hasta un 70% de descuento de todas las novedades de videojuegos. También podéis comprar tarjetas de saldo para las tiendas de Xbox, Playstation o Nintendo. Y por supuesto, de Game Pass. Una auténtica pasada si queréis ahorrar dinero comprando juegos digitales. Link de compra en la descripción. Muy buenas, ¿qué tal? Saludos, tripulación. El mercado de las consolas tipo Steam Deck o PCs portátiles o lo que queráis llamar, está creciendo desorbitadamente. Y es que a Steam, que ahora ha sacado el modelo OLED, también se le sumaba el competidor que eran los de Asus, con Asus Rogali. Que tenéis por aquí también la review o el comentario de un mes con Asus Rogali. Pero ahora, como digo también, hay muchas marcas, como por ejemplo Aya Neo, quizá una de las más famosas, ya que ha tenido bastantes consolas en los últimos años de este tipo. Pero ahora nos traen la Aya Neo Qum, lo que para ellos es la consola más potente, la que cierra el círculo, la más grande y la más poderosa de todas. Pues hoy, gracias a la poción roja, amigueta del canal, pues he podido estar una tarde analizando esta consola, probándola a fondo. Y os traigo mis impresiones y mi análisis, ya sabéis, siempre lo más analítico y objetivo posible. No me enrollo y empezamos con el unboxing, que es lo más espectacular que he visto en mi vida. Lo vais a entender ahora mismo. Lo primero que nos encontramos es una caja gris, pues oye, muy bien terminada, de cartón muy suave, donde por detrás tenemos las características del producto. Pero es que dentro de esta caja gris hay una caja de madera. Sí, muy oriental, muy japonés, diría yo. Esta caja de madera, fijaos qué acabados tan preciosos tiene. Este símbolo, ¿no?, que representa el Qum, pues es espectacular, como con dorado. Una auténtica maravilla. Y es que la tapa se coloca de pie y es como una especie como de, digamos así, como de stand. Dentro podéis ver también las instrucciones y otro acabado en negro, que son realmente espectaculares, porque Qum parece que se veía como un pez mítico, que las imágenes hablan por sí solas. Y justo debajo, pues tenéis ya lo que sean las consolas y las distintas cajitas que tienen el contenido de este unboxing. Pues trae la consola, un transformador, un cable USB-C y dos adaptadores USB. Todo lo que estáis viendo sería el completo unboxing y que, como digo, se siente ultra premium. Y si nos centramos en lo que importa a la consola, toca hablar de los materiales de la construcción. Y se siente top. Se siente muy premium. Tanto los botones como los analógicos se sienten con una resistencia perfecta. Son de tecnología Hall, lo que hace que no tengan efecto drift, al igual que los gatillos. Y la verdad es que todo en esta consola se siente muy, muy, muy premium. La pantalla llama muchísimo la atención, ahora voy a ver sus características. Y en la mano se siente, pues, que estamos en un producto de alta envergadura. Hay también que decir que tiene unos gatillos adicionales, no solo el típico gatillo y el L y el R, sino que también tiene como unos gatillos adicionales un botón extra en la parte interior que llama mucho la atención. Luego también tiene una gran cantidad de puerto USB bastante generosa, detector de huella en el botón de encendido como la Asu Rogali. Y sobre todo también tiene botoncitos que se dan acceso directo a los distintos software dedicado que tienen. Pero claro, si hablamos de temas premium, hay que hablar de sus características. Y es que la consola monta, pues, como estáis viendo, una pedazo de pantalla. 8,4 pulgadas, 2.560 x 1.600 de resolución en formato 1610. Ya se ve en un formato que la Steam Deck, un poquito menos larga y un poquito más alta. Y 500 nits de luminosidad, lo que da una pantalla ultra premium. Lo que no sé yo, luego veréis en los test, si esto al final va a ser utilizado mucho por los juegos. O sobre todo en la multimedia, que también tiene, oye, pues, se pueden ver vídeos, YouTube, y ya sabéis, todo lo que nos da Windows, que es el software que utiliza. CPU, tenemos un Ryzen 7840U. El Ryzen más potente de portátilos, de los más potentes, diría yo, que existen en el mercado. Y en cuanto a temas de RAM y todo este tema, pues, oscila entre los 16 y los 64, que dependerán de la pasta que queráis gastar. Lo mismo pasa con el almacenamiento, que va desde los 512 GB de almacenamiento de SSD M.2 hasta los 2 TB. Una auténtica barbaridad, dependiendo, repito, de lo que os queráis gastar. La guinda del pastel, pues ya sabéis, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. La verdad es que la consola viene ultra equipada, como no podía ser menos. Y para alimentar este monstruo, 19.500 mAh de batería, lo que va a fluctuar entre 1 hora y 3 horas, dependiendo del TDP que pongamos. Un TDP máximo de 50W, una auténtica brutalidad, y de ahí que sea la batería tan tocha. Y bueno, y con esta batería y estas características, la consola con ese plazo de pantalla, ¿cuánto pesa? ¿Cómo es de cómoda? Bueno, pues si empezamos con el peso, podemos decir que es gigante. 953 gramos, como estáis viendo en la imagen, espeso de esta consola. Que si los comparamos con la Steam Deck, que pesó 624 gramos, con la Surrogally 627 gramos, o con la Switch Lite, la única portátil de verdad a mi punto de vista. 264 gramos, fijaos en estas imágenes, es un monstruo gigante. Una imagen vale más que mil palabras, y es que la pantalla solamente es igual de grande prácticamente que la Switch Lite. Y claro, ¿cómo se siente esto en la mano? Pues la verdad es que no te puedes tumbar con ella, las manos se te duelen bastante. Y aunque tiene un buen agarre, yo diría que es muy cómoda en el agarre, tienes que jugar siempre con los codos, en lo que sería en tus piernas, o en lo que sea en los brazos de una silla o un sillón. Porque realmente, como digo, pesa casi un kilo. Eso sí, podéis poner una patilla metálica que tiene por detrás el estilo de Nintendo Switch, y podéis conectar un mando Bluetooth. Pero claro, para mí, ya pierde toda la gracia si jugamos así. Y la gracia de esto es que juguemos a modo de portátil, ¿no? Y no solo de características vive la pantalla, realmente se ve impresionante a nivel de colorometría, de colores, es brutal. De las mejores pantallas que he visto en un dispositivo de este tipo. No es OLED, eso sí, pero es brutal. Bueno, y una vez hablado de todo esto, toca hablar ya de lo que es el software y el testeo de videojuegos. En cuanto a software, pues monta un Windows 11 que va realmente fluido, y para ver películas video, esto va como una moto. Incluso diría que perfectamente puedes editar video, por ejemplo, o manejar hojas de cálculo y cualquier otro tipo de ofimática. Esto funciona extremadamente bien. Pero lo bueno es que al igual que con Asus, o por ejemplo con Steam, tiene una capa de personalización que nos va a permitir toquetear los parámetros de la consola. Y es que pulsando el botón con el símbolo de allaneo, vamos a poder elegir el TDP para que la consola consuma más o menos voltaje, y así que sea más o menos potente también ahorrando o no batería. También tiene un autogestor de este voltaje si nos queréis comer la cabeza, o incluso podemos bloquear los frames. También tiene poder configurar, pues por ejemplo, todo lo que sean los botones de manera diferente, acceso directo a Windows, al Bluetooth, y un sinfín de cosas. Una personalización que le da un toque bastante chulo y que hace que estas consolitas PC sean bastante manejables y lo tengamos todo bien recogidito. Y si entramos ya a ver cómo rinde la consola, comenzamos con los juegos que tiene instalado mi colega de la poción roja. Teníamos primero el Street Fighter VI, primer juego 3D que queríamos probar. Y es que el Street Fighter VI en alto a 1600p, la resolución nativa de la pantalla, pues el juego iba a 20 FPS. La verdad es que la consola es potente, pero siguen teniendo dificultades y no es como un PC Gainer, ¿vale? Para poder moverlo a 60 FPS, tenemos que bajar los settings a medio y poner a 720p, resolución nativa, por ejemplo, de la Steam Deck. Aquí sí que tenemos los 60 FPS rocosos. Otro juego que tenía Koyuki instalado era Dark Souls, y este juego también en 3D, la mejor configuración que pudimos poner era settings alto a 720p. Aquí el juego iba entre 45 y 60 FPS la mayor parte del tiempo. Otro juego 3D que probamos fue Hi-Fi Rush, que me encanta este juego. El juego la verdad es que en alto y a 1200p rendía entre 50 y 60 FPS. Si bajábamos a 720p o bajábamos los settings en medio manteniendo resolución a 1200p, sí que conseguíamos los 60 FPS rocosos. Por tanto, en rendimiento en juegos 3D, por un pasito superior, por lo que estoy viendo, lo que sería en Asu Rogali, pero lo que te digo todavía queda como muy lejos, ¿no? De poder manejar nativamente estas soluciones tan descomunales que ponen en estas consolas o poder manejar los juegos en alto más allá del 720p. Es lo que hay, siguen siendo consolas portátiles y rinden que te caga, pero no todavía no son como un PC gamer y queda mucho para ello. Si queremos utilizar esta solución nativa de 2560x1600, tenemos que poner juegos, pues ya sabéis, emuladores o juegos 2D como este Tortuga Ninja. Este es Red Revenge, sí que iba a 60 FPS rocosos a resolución nativa y se veía increíblemente bien. Pero como digo, emuladores, juegos 2D o juegos más indie, juegos AAA, juegos 3D con carga gráfica, pues vais a tener que tirar de 1080p, settings medio, settings bajo o 720p, settings altos. Y os recuerdo que ya está activa la opción de unirse al canal, en donde podéis apoyar el canal de dos formas diferentes, huyendo como tripulantes o uniéndoos como oficiales, cada una con una serie de ventaja. Muchísimas gracias a los tripulantes y oficiales que estáis apoyando el canal. La verdad es que sin vosotros esto no sería posible. Por tanto, como conclusión, ¿qué me ha parecido esta Ayaneo Kun? Pues me parece una auténtica pasada como pieza de hardware, pero yo la verdad es que no la recomendaría por ese precio que tiene. Como digo, fluctúa entre 1.000, 1.100 euros, 1.800 euros, dependiendo de la versión que tengáis. La que hemos utilizado, repito, aquí ha sido de 1.400 euros, 32 GB de RAM y 1 Tera. Podéis conseguirla en sitios como PC Componente, pero realmente a este precio, teniendo la Asus Rogali a 650 euros ahora de oferta o a 800 euros en su PVP, o la Sting Deck, que es una auténtica maravilla, a 300, 400 y pico euros en modo refurbirse o de entrada, el modelo LCD, pues la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Yo sinceramente pienso que, para el rendimiento que da, que sí que es un pasito superior, no merece la pena tanto dinero. Si os gusta Windows, idos por Asus Rogali. Si os quería ahorrar dinero, comprad una Sting Deck. Yo sé las recomendaciones que os daría. La consola en sí es una auténtica maravilla. Me ha encantado. Es una locura, es una gran pieza de hardware. Pero entre el peso, el dinero y todo, pues la verdad es que, para mí, no merece la pena. Y para ti, ¿merece la pena? Ya sabes, déjalo todo en la caja de comentarios, qué es lo que piensas. Y como siempre digo, nuestro patrocinador Instant Gaming. Y nos vemos en el próximo viaje. ¡Un saludo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!